La gente veió tu foto con la camiseta del Zamalek y pensaba que ibas a ir al Zamalek en algún momento. Cuéntanos la historia de aquella camiseta, de quién es. Bueno, cuando yo llegué aquí, vi mucho jugar a los dos equipos más grandes, que es Zamalek y Asli. Y me llamó mucho la atención Chikabala. Y dije, pues no se lo había dicho a nadie porque obviamente no tenía así como esa confianza de decirle a un compañero que le dijera que sí me podía arreglar la camiseta. Entonces, no sé, duré como dos años, tres años en decidir esa oportunidad. Y quiero decirle a un compañero que sí hace el favor. Y siempre vi a ese jugador y era un jugador que marca mucho la diferencia. Y pues dije, no, aquí tiene que ser. Le dije a un compañero, íbamos a jugar contra Zamalek. Y le dije a un compañero que sí le decía que si por favor me regalaba la camiseta. Y bueno, en ese partido creo que quedamos dos-dos. Y me acuerdo ese día que salió un poco molesto Chikabala. Y le dije al compañero que fuera corriendo, que le dijera que, porque ya se iba a ir al vestidor, ¿no? Que sí me regalaba la camiseta. Y bueno, tuve esa suerte de que le dijo y me la regaló. Y bueno, dije, ya tengo una camiseta de mi primer ídolo aquí en Egipto.